¡Suscríbete al canal! Solo queda el eco de mis desengaños Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Y tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Sigo por amarte así Es esa mi fortuna, es esa mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besar Tan cerca de tu piel y sin poder tocar Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Daniel y su grupo Castillo de amor Así voy caminando en esta cuerda floja Hoy tras de tu huella convertida en sombra Eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasaron por verte Haciéndote el culpable de mi propia suerte Tu mundo está despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Y tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte Por amarte así Es esa mi fortuna, es esa mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besar Tan cerca de tu piel y sin poder tocar Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Y sigo aqui Y sigo aquí Y sigo aquí Y sigo aquí Gracias por ver el video.